Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a reaccionar a los productos Nike de la selección de Inglaterra para el próximo mundial. Son unos productos que ha filtrado en exclusiva Ofoval y que ya estáis viendo en pantalla, ya estáis viendo en pantalla el primer producto. El otro día me puse a hacer varios vídeos e hice un vídeo reaccionando a los productos de la selección holandesa. Después tenía pensado grabar este vídeo de Inglaterra pero al final no me dio tiempo porque me fui con mis amigos y la verdad es que lo he atrasado para el día de hoy. Y la verdad es que tenía mucha ilusión de hacer este vídeo y tenía muchas ganas de enseñaros estos productos tan bonitos que Inglaterra utilizará en el mundial. Ofoval los ha categorizado como Nike England 2022-2023 products o productos, ¿vale? O sea, Nike England 2022-2023 productos, y esto significa que van a salir en 2022 o en 2023. Y claro, doy por hecho que se van a utilizar en el mundial, ¿vale? Doy por hecho que se van a utilizar en el próximo mundial de Qatar, que como bien sabéis se va a disputar en el 2022. Y estos son los productos que Inglaterra va a utilizar en este mundial. It's coming home, quien sabe. Bueno, estamos viendo este chándal. La verdad es que tampoco son muchos los productos que se han filtrado porque, por ejemplo, de Francia se han filtrado muchos más. De Portugal, de Nigeria, de Holanda. Pero en este vídeo os voy a enseñar únicamente 50 fotos, ¿vale? 50 fotos que son un montonazo pero son pocas comparadas con las que os enseñé, por ejemplo, en el vídeo de Portugal, de Francia, de Nigeria, de Holanda. Pero os van a encantar. Y bueno, ya podemos ver los colores predominantes. Y hay un color que va a predominar en esta colección. Y es el color azul. También vemos muchos detalles en un color azul celeste que abunda. Este color abunda. Y doy por hecho que alguno de estos colores va a estar presente, o sea, va a estar presente en la primera equipación. O incluso en la segunda. Estoy totalmente seguro de que estos productos nos dan una pista para saber cómo va a ser la primera equipación de Inglaterra. Mirad este color azul que vemos en el escudo y en el logotipo de la marca Nike. Yo juraría, o sea, me apuesto lo que queráis a que este color va a estar presente en la primera equipación. O incluso en la segunda. Es un... Es decir, es un conjunto de entrenamiento, ¿vale? El pantalón la verdad es que es muy normal. Es de color azul marino. Y vemos cómo tiene el logotipo de la marca Nike y el escudo de la selección en un azul celeste. La misma tonalidad se utiliza también en el escudo y en el logotipo de la chaqueta. Y la chaqueta tiene un color azul oscuro. Como bien sabéis, yo soy muy fan del azul. Y estos colores siempre me encantan. Y a mí esta colección me gusta mucho. Seguimos. Así es por detrás. Y vemos otra cama diferente. La única diferencia es que aquí podemos ver aún más los cordones. Y este producto tiene cordones por aquí, ¿vale? Que sobresalen. Y como bien veis, tienen el nuevo template de la marca Nike. Un template que hasta ahora no hemos visto en ningún equipo ni en ninguna selección. Pero que se va a comenzar a utilizar en el 2022. Un template que a mí, sinceramente, me encanta y me gusta mucho. Lo vemos por detrás. Y ahora vamos directamente a los productos de entrenamiento. Esta es la versión de niño. Por ello, las imágenes son un poquito más pequeñas. La imagen es del mismo tamaño. Creo que era lo visto antes, 2000 por 2000. Pero el producto es un poquito más pequeño. Y esto solamente nos indica que es una versión de niño. Y así va a ser el conjunto de entrenamiento de la selección de Inglaterra. Es un tono que ya hemos visto. Y nada, a mí la verdad es que me gusta mucho. Y este es el nuevo template. Como bien veis, un color azul oscuro como color principal. Y el azul clarito está en el escudo, en el logotipo de la marca Nike. Y en esta zona del cuello, ¿vale? En todos los detalles de esta sudadera va a estar presente el color azul celeste. Me gusta mucho. Así es por detrás. Y esta es la camiseta de entrenamiento. Me encanta el nuevo template. Insisto, es muy bonito. Y aquí podemos ver las mangas. En las mangas, este template se ve muchísimo más. ¿Lo veis? Muy pero que muy bonito, muy chulo. Aquí también utiliza el azul celeste como antes. Y aquí, es novedad, también lo utiliza. Me encanta, me encanta. Queda muy pero que muy bien. Ahora nos vamos a ir con la equipación de prepartido. Una equipación que ya os he enseñado en el canal. Porque hace muy poco, bueno, hace algunas semanas, hice un vídeo en el que reaccionaba a todas las equipaciones de prepartido de la marca Nike para el Mundial. La de Nigeria, la de Holanda, todas ellas os las enseñé en un único vídeo. Y os enseñé esta de Inglaterra. A mí la verdad es que me encanta lo que ha hecho Nike con las equipaciones de prepartido. Se ha permitido el lujo de poder hacer lo que les dé la gana. Y han hecho lo que les ha dado la gana. Y a mí estos diseños tan llamativos siempre me encantan. Y soy muy fan de ellos. Entonces, mirad cómo tienen, o sea, tiene un gráfico muy pero que muy llamativo. Vale, no sé la verdad lo que representa este gráfico. Pero es un gráfico muy pero que muy bonito. Azul oscuro, un azul un poquito más clarito, que llega a ser incluso morado. Hay varios detalles en rojo. Un rojo que también está presente en el escudo. Y a mí la verdad es que es cierto que el escudo me gusta más con los colores originales. Pero claro, yo creo que era necesario el cambiar el color del escudo en todos los productos. Como bien veis, no hay ningún producto que tenga el color, o sea, el escudo con los colores originales. Ninguno. Pero esta equipación de prepartido es obvio que me encanta. Mirad esta gama, así es por detrás. Mira, Three Lions. Vale, porque como bien sabéis, o sea, como bien veis, el escudo de la selección tiene tres leones. Y aquí pone Three Lions. Vale, Three Lions. Increíble. Y, ah, bueno, mirad, mirad, mirad. Mirad aquí. Yo creo que estos son leones. O sea, se ve muy poco, pero parece que son leones. Yo creo que esto es un león. Es muy raro, sé que es muy raro, pero pueden ser leones, tío. Y por eso pone lo de Three Lions. Increíble. Y esta es la versión de hombre, ¿vale? La gama más alta, la que utilizaron los jugadores. Increíble, ¿vale? Increíble. Y Three Lions. Seguimos con este pantalón, que antes ya os lo he enseñado junto a la parte superior. Ahora aparece únicamente el pantalón. Así es por detrás. Y seguimos con algunos productos, ¿vale? Ya son gamas de hombre. Las imágenes son más grandes. Y aquí podemos ver estos productos. La sudadera de entrenar, la camiseta de entrenar, versión adulto. Esta es la sudadera de entrenar también, pero como bien veis, hasta ahora nunca antes habíamos visto esta sudadera de entrenar para Inglaterra con estas tecnologías. Mirad la diferencia. O sea, mirad cómo se ven, o sea, cómo en este producto se ven un montonazo de detalles que nos indican que es la versión gama alta. O sea, la gama más alta. Y tienen estos detalles aquí. O sea, de las tecnologías. Es muy bonito. O sea, increíble. Porque aquí, por ejemplo, mirad, no tenían ningún tipo de decoración. Solamente había detalles en las mangas. Al final de las mangas. Pero aquí vemos que hay detalles por toda la sudadera. Increíble. Más productos. Más productos. Más productos. La equipación de tirantes. La versión de tirantes que tiene los mismos colores y también está muy bien. Y deciros que es muy probable que también haya otro color. ¿Vale? Aún de momento no lo ha filtrado o fogal. Pero yo creo que va a haber, o sea, yo creo y doy por hecho, que va a haber otra combinación de colores para las equipaciones de entrenar. Pantalón. O sea, solo va a haber un tipo de color para el pantalón. Pero en camisetas por lo menos vamos a tener dos tipos de colores. En esta colección solo vamos a ver uno. Pero yo creo que o fogal dentro de poco filtrará y espero que filtre la otra combinación de colores. ¿Vale? Va a ser muy parecida a esta. Tirantes. La versión gama alta otra vez. La camiseta en versión gama alta. Hasta ahora nunca la habíamos visto. Mirad los detalles. Increíble. La versión de tirantes gama alta. Y esta es la chaqueta con la que los jugadores van a salir al terreno de juego. Imaginaros, cuando Inglaterra juega un partido del mundial, van a salir al terreno de juego con esta chaqueta. Y a mí la verdad es que me gusta mucho. Este diseño también lo tiene Portugal, Francia, lo tendrá Noruega, lo tiene Nigeria y obviamente un montonazo de equipos. Por ejemplo, el Atleti también va a tener este diseño de chaqueta. Y a mí la verdad es que me gusta mucho. Seguimos viendo los mismos colores y vemos que aquí utilizan el azul oscuro. Yo creo que la otra combinación para la ropa de entrenar va a ser el azul oscuro. ¿Quién sabe? Yo creo que lo va a ser. O sea, que el azul oscuro va a ser la otra combinación de la ropa de entrenar. Vemos esta chaqueta. Three Lions otra vez. Y este es el diseño tan llamativo. Parece que hay un círculo y todo, tío, pero a mí me gusta. El polo. ¿Vale? El escudo es muy raro. Creo que no la han... O sea, esta imagen aún no se ha... O sea, aún no se ha actualizado del todo. Este producto también. Como bien veis, no tiene el escudo. ¿Vale? Este no es el escudo de la selección de Inglaterra. Pero aquí hay un tres. Y repone... O sea, Three Lions. ¿Lo ves? Tres. Y hay una L, una I o S. Tres leones. Increíble. Me gustan mucho... O sea, me gustan mucho estos productos de paseo. Seguimos. Y aquí, mirad. Tienen... O sea, tiene el escudo de Inglaterra. Y tres veces el logotipo de la marca Nike. Tres veces por los Three Lions. Me gusta mucho ese detalle, ¿eh? Hay que prestar atención a esas cosas. He prestado atención y me gusta mucho. Más productos. Este abrigo. Para el frío. Mirad los tres colores que hay. Esta... O sea, los tres colores que están presentes. El azul oscuro, uno más clarito y otro mucho más clarito. El celeste, ¿vale? Y estos colores, seguro, van a estar presentes en la primera equipación. El azul celeste, segurísimo. Y mirad cómo aquí pone los Three Lions. No se ve, pero en la cremallera pone tres Lions. O sea, Three Lions y el logotipo de la marca Nike. Lo pone muchas veces repetido. Un detalle increíble. Increíble. Ahora vamos a ver esta chaqueta en versión adulto. Ya la habíamos visto antes para niño, pero esta es para adulto. Miradla por detrás. Este polo. Y por último esta imagen, ¿vale? Y nada. Esta habría sido la colección Nike de Inglaterra para el próximo mundial. El mundial de Qatar. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle apoyo, compartirlo con vuestros amigos. Y lo más importante, suscribiros al canal si no lo estáis. Para que entre todos podamos llegar a los mil suscriptores lo más pronto posible. Ya hemos alcanzado los 900. Estoy muy contento. Pero como bien sabéis, soy de Aleti. Vamos partido a partido. Y el siguiente partido es llegar a los mil. Ya estamos muy cerca. Suscribiros. Dar las gracias a Fobal. Porque si no llegase el por ellos no hubiera podido hacer este vídeo. Y la verdad es que son unos auténticos cracks. Porque estos productos solamente los han filtrado ellos. Y la verdad es que se los quiero agradecer mucho. Ha sido un placer. Gracias por verme. Suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo muy grande. Chao. Gracias. 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 Gracias.